...en crisis, que se engan entre mis brazos y no saben lo terrible que a ninguno las le dan ¡Escóndanos, a ver, que vengan! ¡Oh! ¡Pero tener buen momento de confesarnos! Hoy estoy dispuesto a conquistar de la chica que lo ve mi gato estaba con la puerta, por la vida y va alcanzando Nos cruzamos la tirada y dimos cero palabras Hasta que me encontré una amiga Y si vos te gusta esa paja Bailar, bailar, bailar Le, 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 le En mi cama me ha seguido Y me decía con el niño Y me decía con el niño Y me decía no sé bailar Un momento todo el tiempo Pero se acabó lo mismo Ese tipo que lo está No pudieron realizar Nosotros y nos fuimos amigos Ocho más pareja Vivimos felices Y de poderes que le importan la vida A mi niña Y de poder imposible Hoy se soy dispuesto a conquistar Aquella chica que yo vi La fila que estaba rotando En la cañita iba a cantar Nos usamos la mirada Vivimos cero para abrazar Que vivimos cero A mi niña que podemos presentar La, 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 la Aquella chica que yo vi Mira que estaba rotando Y de poderes que le importan la vida Nos usamos la mirada Vivimos cero para abrazar Y de poderes que no me assignment Y de poderes que le importan la vida Que se voy atop급ar Y de poderes que le importan la vida Y de poderes que le importan la vida Y de poderes que le importan la vida Yo vi de poderes que le $2 ¡Aquí vamos pronto con mi banda! Hoy soy el brazo de la conciencia de la chica que yo vi y la fe estaba alo con toda esta bonita y la cantando nos cruzamos a mirar y me consejo palabras para que me vengo a ser una amiga y vos sé que vos querés estar ¡Vámonos principales! ¡Vámonos principales! ¡Vámonos principales! ¡Vámonos principales! ¡Vámonos principales! ¡Voltenme! ¡Voltenme!